Buenas, acabamos de llegar del pediatra que llevamos a Marito por primera vez y a Larita también, Larita está perfecta, más saludable imposible y Marito también gracias a Dios se subió de peso, gracias a Dios y a las tetas mágicas, milagrosas, llenas de leche ay, no tengo por qué quejarme, pero tener leche es una bendición, sí, pero también es una tortura madre mía, la producción de leche, el sacarse de leche cada dos horas, Marito es un dormilón, es un dormilón de película entonces tengo que despertarlo para darle teta, porque si no se puede ir cinco horas, seis horas de largo pero no puedo con mis tetas, necesito ayuda, yo me ordeño, pero igual no es lo mismo bueno, me han estado haciendo preguntas sobre Larita y su hermanito y resulta que Larita lo ha tomado súper bien justo hablé con el pediatra de eso, le conté que Larita está súper cariñosa con su hermanito, que no me exigía demasiado de hecho a mí me preocupaba porque Lara amaba su teta, hasta el año tres meses le di y, o sea, cada vez que ve su teta es como, ella ama su teta, se acuerda pero, eso me preocupaba con Marito, se queda tranquila, se preocupa y se queda tranquila cuando yo le doy tetita y, en general, todo bien, no ha tenido etapas de celos ni nada, pero el doctor me dijo que puede que... I wanna tell you just how precious you are y, en general, todo bien, 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 Gracias.